Derby Gipuzcoano en la Liga F, derby entre Ibar y Real Sociedad, partido que se disputará en Ipulua y partido que tiene los alicientes suficientes como para que la Real haya organizado un media day y nos haya abierto las puertas de Zubieta para conocer un poco de primera mano sensaciones de alguna de sus jugadoras, de la entrenadora y ver cómo afrontan este ilusionante partido. Hemos podido hablar con Andrea Jacinto, con Mirari Uriah, con Cecilia Marcos, con Isarles Arasola y con Sani Franci y luego también hemos podido verbalmente escuchar las declaraciones de Natalia Arroyo que vais a ver a continuación en este vídeo. Así que esto es en 1909 la sección de la Real dentro del 90 Fútbol Club. Empezamos. Bueno, pues sensaciones para el derby, objetivos, ganas. Bueno, pienso que venimos en una muy buena dinámica y esperemos que el partido nos vaya bien y que consigamos los tres puntos. Vale, y personalmente, con ganas de jugar, esperando más minutos o contenta con las oportunidades que se está teniendo? Sí, no, al final yo quiero seguir jugando cada vez más. Poco a poco puedes ir consolidando y más en el equipo y esperemos que si puedo jugar o desde inicio o si juego algunos minutos, pues dar lo mejor de mí. Pues siempre que sales a puertas, siempre que los minutos que juegas los aprovechas, entonces entiendo que a seguir así, ¿no? Bueno, o sea, yo al final lo que intento es, aunque no me salgan las cosas bien, pues darlo todo en el partido, salir con toda la intensidad que pueda y ayudar al equipo de todo momento. Y espero seguir aquí yo lo mismo. Bueno, con ganas de derby, a seguir manteniendo la buena racha. Pues sí, la verdad que son dos meses sin perder puntos, sumando uno de tres, yo creo que no están sumando mucha confianza y nada, un derby siempre es especial y nada, por eso. Más jugando en Ipurua, ¿no? Me imagino que habrá ganas de jugar en un campo así importante, ¿no? Sí, los campos grandes, así que estos siempre te ponen un plus de motivación y hay que dejar un buen trastro en ese tipo de campos, así que como te he dicho, con muchas ganas de sumar. Bueno, imagino que deseando ya sentirte futbolista de verdad al 100%, dispuesto a tener unos minutillos el otro día, pero ahora ya con ganas de jugar, ¿no? De verdad, ya de sentirlo, de verdad. Sí, sí, después de dos años casi sin poder estar con mis compañeras, cada minuto en el campo para mí es oro, pude disfrutarlos hace tres semanas en el debut y nada, ahora entrenando para poder volver a disfrutarlo. Tenemos muchas ganas de ver a Cecilia al 100%, ¿cuándo crees que va a llegar? Bueno, yo creo que en los entrenamientos todo es un proceso, un poco largo a veces, pero bueno, y con paciencia, no es lo mismo entrenar que competir y eso, vendrá según venga. Listo. Bueno, derbi en Ipurua con ganas de seguir la racha, ¿no? La buena racha, entiendo. Sí, eso es, bueno, los derbis siempre son especiales, además va a ser la primera vez que jugamos en Ipurua y bueno, con muchas ganas y para seguir esta una racha y para conseguir los tres puntos. Motiva, ¿no? Jugar en un campo importante como Ipurua, ¿no? Sí, eso es, además siempre hemos jugado en un B y bueno, va a ser muy diferente el ambiente, el campo y con muchas ganas. Personalmente vemos que tienes la disputa todos los fines de semana de a ver quién juega, si juega a Isarne, si juega a Alejandra Bernabé, ¿cómo lo ves? ¿Cómo sientes este duelo, esta pelea? Sí, eso es, bueno, al final las dos estamos bien, estamos entrenando bien y bueno, al final la decisión que toma pues siempre va a ser... Bueno, al final eso es, las dos estamos bien, las dos estamos entrenando bien y bueno, pues no sé, el último partido jugamos mitad y mitad, no fue mi mejor partido, pero bueno, creo que estoy bien, tengo que aprovechar los minutos que me da y a seguir así. Eso es, cada vez con más confianza, ¿no? Se te ve cada vez con más confianza, ya vas acumulando partidos, así que cada vez más a gusto el campo, ¿no? Eso es, creo que para la confianza lo más importante es jugar y bueno, este año me está dando la oportunidad, yo también me siento con mucha más confianza y a seguir por este camino. Bueno, bueno, ¿qué sensaciones para el derbi con ganas a seguir con la buena racha? Bueno, sí, tenemos muchas ganas de ir en derbi porque claro, al final un derbi siempre especial y bueno, tenemos la oportunidad de sumar tres puntos y seguir con nuestra buena cacha de sumar puntos en jornada, pos jornada y entonces muchas ganas de que llegue. Personalmente estás jugándolo todo, alguna vez en una posición, otra en otra, ¿dónde estás más a gusto, en el centro del campo, en el primer de pivote o de más adelante? Bueno, a mí todo lo que sea estar en el centro del campo me deja mucho gusto, o sea, me da igual que sea un poquito más detrás, un poquito más delante, me gustan los dos. El otro día ya tuvimos otra asistencia a Sine Jensen, en el final del partido contra el Madrid, ¿te gusta llegar al área, no? Sí, sin duda, al final en plan si estamos cerca de dar ese espacio para el gol o de hacer un gol, toda la gente le gusta estar más cerca de eso. ¿Una clave para el partido contra Leibar, que viene de una derrota dura contra el Sevilla? Yo sin duda que creo que es entrar con ganas de ganar. Bueno, derbi en Ipurua contra Leibar, con ganas de seguir las buenas sensaciones, ¿no?, de los últimos partidos. Sí, claro que sí, un derbi siempre es un partido bonito, allí contra Leibar normalmente son partidos muy duros y títiles, hacen muy bien en casa y sí, va a ser un partido muy, muy bonito. Además en un campo importante, ¿no?, en Ipurua, ahí va a ser bonito jugar ahí, ¿verdad? Sí, sí, va a ser mi primera vez jugando allí y con muchas ganas. A nivel personal juegas de delantera, por la banda, en el centro del campo, en todas las posiciones, pero juegas siempre, ¿no? Sí, al final, sí, tengo capacidad de jugar en diferentes posiciones y a mí no me importa tanto dónde vuelva, al final yo solo quiero ayudar a mi equipo y ganar los partidos. Al final, estáis aportando mucho, tanto tú como Sinaiense, ¿no? Sinaiense aporta los goles, tú goles, asistencias, trabajo, la conexión nórdica funciona, ¿no? Sí, sí, de verdad, Sina tiene una racha de cuántos, siete partidos o algo, es increíble y claro que ayuda el equipo muchísimo con estas goles. La esporta es un derbi, no es un derbi convencional, un derbi regalatriz de titi real, pero es un derbi, ¿no? Es un derbi, totalmente, además, bueno, ¿no? En esa, quién tiene que llevarse los derbis que siempre establecemos, juguemos contra quién juguemos, pues en este caso es a ver quién domina en Guipúzcoa, ¿no? Quién se lo lleva. Aquí no salió buen partido en Zubieta y Puro es un gran escenario, ellas están bien y sabemos que, bueno, pues no sé en qué medida se va a aparecer al de la primera vuelta, probablemente en poquito, porque es difícil que tengas el acierto que tuvimos en esos 20 minutos, que es lo que también explicó la victoria. Insisto, en los últimos partidos ellas están bien, puede engañar un poco el último 3-0 y salimos con esa idea de que tenemos que seguir nuestra dinámica, tenemos que además darle ese valor sentimental, especial que tiene el derbi y llevárnoslo contra las vecinas. Dejar un B para, digamos, jugar en Guipúzcoa, ¿cambia mucho el planteamiento del partido? ¿De alguna manera esto juega a vuestro favor? Creo que es un acierto para todas en la Liga F, que se haya apostado por abrir Guipúzcoa, he tenido la oportunidad, porque además nos han cuadrado los horarios, de aprovechar visitas de gente con la que nos íbamos a cruzar enseguida o el otro día contra el Valencia de verles en directo y la verdad es que es un lujo, la gente está respondiendo, hay, bueno, no sé si mucha entrada, pero sí se hacen notar y es un escenario diferente al que hubiera sido HUMBE o al que son ciudades deportivas más chiquititas, así que creo que es de aplaudir, animarles a seguir en esa apuesta y no sé si nos beneficia o no, pero creo que es donde se tienen que jugar estos partidos en nuestra Liga y a la altura del proyecto que entiendo que quiere hacer el Eibar también. ¿Y el mejor momento de la temporada? A nivel de dinámica sí, creo que ese no perder nos está dando alas, nos está dando confianza, nos está permitiendo ser más veces un equipo que ante la dificultad no responde desde el miedo, desde la urgencia que igual nos había marcado un poco en algunos momentos principio de temporada, sino que estamos intentando ser un poquito más valientes, muestra de ello es como le intentamos dar la vuelta al partido en el último partido aquí contra el Madrid-CF y sí, creo que sí, que el objetivo es seguir ampliando las semanas, los partidos sin perder, ojalá puedan ser más victorias que empates, que al final el punto te deja poquito, pero bueno, ojalá que siga siendo desde esa versión de una Real con esos grados de confianza que tenemos ahora. El Eibar es más complicado porque juega en Ipurua, quiero decir, es donde se hace fuerte, estás sacando los puntos como local y eso es lo que hace más difícil precisamente el derbi, en clave real me refiero. Sí, sí, probablemente al final casi todos los equipos tendemos a jugar de una manera diferente en casa que en fuera, a veces también porque el viajar o no viajar te puede dejar un poquito castigado para el partido, en este caso, bueno, pues los 40 minutitos que nos lleve no creo que sean motivo de desgaste, pero sí, ahí se sienten más fuertes, más arropadas, están saliendo muy fuertes los partidos y hay veces que lo abren o al menos te meten ese par de sustos que te pueden condicionar. Nosotras fuimos capaces de imponer eso también aquí en casa, tenemos que prepararnos a ello, intentar replicar esa salida buena que el equipo ha tenido en otros partidos, no solamente en el de Ibar y que nos ayuda mucho, al final si la primera ocasión es tuya, si consigues imponer ahí un poco tu ritmo, estar en ese contexto de poderles apretar, condicionar, bueno, vamos a ver qué nos dejan hacer y qué no, pero al final si les quieres apretar y te golpean, pues parte del plan no funciona, pero sí que nos gustaría que ni Purú a ellas no puedan estar muchos minutos jugando el partido que les interesa. Anta Real es sexta en este momento de la clasificación, al final, siempre hablando al tópico que la clasificación pone a cada equipo en su sitio, pero ¿refleja realmente la realidad de este equipo? Después de 15 jornadas son muchos puntos, no es que en la jornada 3 hagamos una foto y podamos decir, no, es que el calendario ya hemos jugado contra todos en la primera vuelta y no hemos sido capaces de ganar una serie de partidos que son los que nos impiden estar más arriba. Creo que la foto es la que es y no engaña, nos gustaría que fuera otra en el segundo tramo de la temporada y es lo que vamos a intentar, que la segunda vuelta tenga más puntos y podamos estar un poquito más arriba para ver si esa foto nos convence a todos un poquito más. A mí no me gusta dónde estamos, me gustaría que estuviéramos más arriba, creo que podemos tener potencial para ello, pero tenemos que no fallar. En realidad, sin perder creo que desde mediados de noviembre, estoy con parones de por medio y demás, que no han sido jornada cada semana, pero bueno, entiendo que para el vestuario, para el grupo, el no perder e ir sumando le da confianza. ¿Cómo está el vestuario en ese sentido? Sí, la clave, perdemos aquí contra el Sevilla, que hubiera podido ser un punto que en un momento dado también a ellas no les hubiera permitido destaparse, ellas desde ahí han cogido una buena dinámica también, que es uno de los equipos que se nos está yendo y desde entonces ahí ganamos un partido clave fuera de casa que nos permitió entender eso, que no era solo a ver si puntuamos en casa y luego fuera a ver si competimos, sino que también contar un poco con esos posibles tres puntos de jugar fuera, en este caso también vamos a algo que no es nuestra casa y es importante cuando vas pudiendo encadenar domingo tras domingo buenos resultados, si nos está dando más libertad, más tranquilidad, mejor semana, porque al final esto va de resultados, va de que la pelota te entre, va de que juegues y al final hay mucha gente que ahora está sintiéndose más parte y con más acierto, que al final es fundamental. Creo que la clave fue esa, volver a estar con la capacidad no solo de hacer un partido más o menos serio, sino sacar puntos fuera de casa y luego en casa ser consistente. Lástima el empate en los últimos minutos del Tenerife, pero bueno, Madrid-CFF o Atlético de Madrid son puntos que podemos dar por buenos. ¿Qué os está faltando para estar más cerquita de las grandes? Pues que esta dinámica de no perder la hubiéramos tenido más jornadas, al final el cuento de la lechera que se suele decir qué partido tienes que ganar, qué partido se te presupone, esta liga está complicadísima y prueba de ello es que, bueno, pues que parece que tenemos que normalizar o ganar 0-2 en San Juan de Espíritu contra el Levante de las Planas es obligado y luego va el Atlético de Madrid y se deja dos puntos. Que esta liga es difícil, que ganar cada partido es complicado, que todo el mundo compite y compite con sus armas y ahí es un poco lo que, no es que fuera sorpresa, pero bueno, tropiezas primera jornada, te metes con algo de nervios, no sacas otros partidos y al final te va metiendo en una dinámica de no sumar ese 3 en 3 que te permite auparte más arriba, que es lo que han conseguido equipos que están en mejor dinámica. Ahora creo que estamos controlando o dominando los partidos algo mejor, estamos con más claridad con balón, estamos siendo capaces de traducir eso en ocasiones y a nivel defensivo, bueno, estamos en muchos momentos siendo capaces de estar altas muchos minutos, que eso es un contexto que nos gusta y cuando estamos un poquito más abajo estamos defendiendo algo mejor el área de lo que habíamos hecho en otros tramos. Seguimos teniendo que mejorar ahí porque estamos concediendo más goles de los que necesitaríamos para estar en los números de otros equipos arriba, así que, bueno, seguir en esa línea, seguir trabajando bien en el día a día, creo que las jugadoras casi desde el primer día de pretemporada han estado bien y es eso, animarles a que se agarren al día a día, que eso es lo que hace fuerte el club y lo que nos hace a nosotros también fuertes y que poco a poco, pues en las jornada tras jornada, pues sigamos sacando partidos bien. ¿Claves? Contesto más apóstico por esta pregunta, pero mientras no se resuelva en un sentido o en otro, va a ser una pregunta recurrente. ¿Cuánto de cerca está de clase el futuro, Natalia? Ahora, por lo pronto, ha terminado el mercado de invierno, que también son asuntos que en ambos despachos, el de las chicas y los chicos, pues entretiene todo y ahora, bueno, pues tendremos un poco margen a lo largo del mes de febrero o de marzo de sentarnos más adecuadamente y hablar. No es algo que me preocupe ahora, me preocupa el mantener esta racha de buenos resultados y seguir ganando. Si se gana, pues entiendo que nos entenderemos más rápido. Si ganamos menos, pues nos entenderemos peor. Nada, tranquilidad, no es algo que, como diga, me preocupa, entiendo la pregunta, pero ahora no te puedo responder. Natalia, semana de tres partidos. ¿Eso cómo puede condicionar? Porque luego viene Copa, luego Granada, no sé. ¿Cómo le condiciona la entrenadora? ¿Cómo está el grupo en ese sentido? ¿Bajas? No sé. Bajas, ¿no? Ahora te puedo decir eso, que, bueno, aparte de Viles, que ya la tenemos que contar durante muchas semanas, el resto bien. Ya os decía la semana pasada que al final la gente va recuperando sensaciones. Al final siempre hay un golpe, una molestia a lo largo de la semana, pero ayer entrenamos todas bien y entiendo que hoy también. Y en ese sentido, bueno, pues con todas disponibles, que es la mejor manera de afrontarlos. La semana pasada aprovechamos que era semana de sábado a domingo, que nos permitió también hacer un poco ahí probaturas a nivel de carga de entrenos para prepararnos a algo en lo que estamos en crecimiento. No somos todavía un equipo que haya demostrado ser fiable domingo, miércoles, domingo. Esa es la realidad, ese es nuestro reto y vamos a intentarlo porque el domingo, domingo implicaría seis puntos que serían importantes para nuestros pasitos a lo largo de la segunda vuelta y porque plantarnos en semifinales de Copa sería un bombazo. Creo que es lo que tenemos que ir a buscar. Con ello vamos a ir y tenemos que ser capaces de salir a ganar los tres partidos. Ahora mismo no lo sé hacer de otra manera. Si me aseguras que tiro el de no sé cuál, es que no puedo tirar nada porque sin quererlo ya he tirado cosas. Ya se nos han ido puntos. Semana bonita, semana desafiante y ahora mismo a nivel de piernas la gente está bien y eso nos da más confianza para sacarlo. Bueno, pues estas han sido las sensaciones y las declaraciones de las jugadoras y de la entrenadora. Como resumen, pues eso, ¿no? La ilusión por seguir manteniendo esta buena racha, la ilusión de jugar en Ipurua y conseguir que poquito a poquito la Real vaya subiendo escalones en la clasificación que tanto como entrenadora como todos los aficionados esperábamos que estuvieran un poquito más arriba. Pero bueno, poco a poco van recuperando sensaciones. Va, yo creo que consolidándose el equipo y creo que es un buen momento en el partido de Ipurua frente al Leibar para dar un saltito y llevarse los tres puntos y eso, ir encadenando victorias e ir aumentando esta buena racha. Así que aquí habéis tenido las sensaciones personales y colectivas de las jugadoras y de la entrenadora. Esperemos que os haya gustado, que os haya informado y nada, nos vemos ahí precisamente en Ipurua el domingo contando en directo qué es lo que sucede en ese derbi guipuzcuano. ¡Nos vemos! ¡Agur!